Voy a ver qué pasa y después voy a hacer la publicidad. Me gramo una plata. Te voy a comprar toda la copa interior. Me salió un laburito por la peinadora. Quisiera que vayas vos para no perder el contacto. ¿Te vas a yo a dónde? ¿Extendes los brazos hacia arriba? Sí. Y por un efecto va a caer la purpurina de tu brazo. Jefe, no, perdóname, no, no. Esto no me dijeron. ¡No, no! ¡Llegué a última vez! Gracias. Esto me avisaron en el último momento, pero yo no sabía que esto iba a estar acá. Acción. Aceptá la invitación de ella. ¿Qué haces? Me dejo llevar por lo que siente mi corazón. Sos un musa inspiradora. Reparta la boca.